Bueno, hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí estamos de nuevo con una nueva videoconferencia de la comunidad hispana de la comunidad global de los tres principios. Muy agradecidos por esta nueva oportunidad. Y hoy tenemos a una muy querida invitada, Gabriela Maldonado Montano. Ella es una persona bien cercana a mí, además de un trabajo que hacemos juntas y hemos ido desarrollando. Para mí ha sido desde el momento en que yo la conocí hace, creo que fueron tres años, alrededor de ese tiempo en Santa Mónica, en un evento de fin de semana que ella dio con Michael Neal. Y para mí fue realmente revelador escucharla y la experiencia que yo tuve en mí de una conexión más profunda con las personas a través de la esencia. Y fue realmente hermoso de ver cómo, de alguna manera, en algunas situaciones, yo me había estado comunicando y relacionando con las personas a través del filtro de mis pensamientos personales. Y algo sucedió, ya sabemos que a través de un insight yo pude ir dentro de mí y ver, ah, hay un sitio más profundo de donde relacionarnos. Y eso es algo que cuando yo veo el nombre de Gabriela o pienso en ella, eso siempre está ahí, ¿no? Ella hablaba de burbujitas. Entonces, todo desde que yo conocí a Gabriela hasta ahora ha sido realmente muy inspirador. Es una persona que profunda, es una persona que en mi experiencia tiene una presencia que en momentos que yo he querido conversar con ella, yo sé que ella va a poner toda su atención para escucharme. Y yo me siento siempre tan agradecida con ella por eso, por dar su presencia y algo sucede en mí y puedo ver algo nuevo. Solo con eso. Muy sencillo. Entonces, agradecida de que la tenemos aquí en esta nueva serie de videoconferencias. Y bueno, Gabriela, ha tenido un poco de tos, entonces vamos a hacer un diálogo, pero la tenemos a ella. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar aquí. Creo que estás tomando tu tecito. Entonces, bueno, vamos a cuidarte entre todos y gracias de nuevo. Bienvenida. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por estar conmigo, aunque francamente yo siento que estamos en familia, ¿no? O sea, ya nos vemos tanto y estamos así tan unidos por diferentes partes que yo siento un cariño y una conexión con ustedes. Y bueno, les voy a pedir que me tengan paciencia porque ha estado complicada la cosa con esta tos, pero vamos adelante. Originalmente cuando Anita y yo estábamos platicando de hacer una videoconferencia, creo que fue en enero, ¿verdad, Anita? O febrero o alguna cosa así. Sí, en febrero. Y creo que para nosotros en ese momento políticamente aquí en Estados Unidos estábamos sintiendo una tragedia. Algunos de nosotros en el país, otros no, pero algunos de nosotros sí, ¿no? Y creo que sentíamos un peso en nuestro corazón y un sentido de falta de esperanza, pienso. Entonces empezamos a reflexionar más y más y más. Y el título de este webinario es La Neutralidad en la Tragedia. Y a mí me gusta mucho poder reflexionar acerca de los principios y de lo que sabemos, de cómo funcionamos como seres humanos y las leyes de la vida. En momentos donde la vida a veces se pone un poco más compleja, más fuerte, ¿no? Yo personalmente he tenido momentos de, digamos, de tragedia en mi vida desde muy pequeñita. Y lo que yo me daba cuenta desde muy pequeñita es que aún en un momento fuerte, por ejemplo, de una pérdida de un ser querido, de algo complejo, que yo tenía momentos de paz. Yo eso me daba cuenta. Yo tenía como unos ocho, nueve años o doce o algo así. Y luego, sin querer, las personas a mi alrededor que querían ayudarme y que me querían y que querían apoyar. Algunas de ellas venían y yo sentía ese... ¡Ay, pobrecita! Con buenas intenciones, ¿no? Pero yo les sentía el peso personal a ellos. Y como niña, eso yo sentía que me desequilibraba. Entonces, el primer punto que queremos compartir con ustedes el día de hoy es que si empezamos a reflexionar, nos vamos a dar cuenta que todos, todos los que estamos aquí, todos los que están escuchando esta videoconferencia, este webinario, hemos sentido, aún en los momentos más complejos de nuestra vida, momentitos de paz. ¿No? Y a lo mejor, a lo mejor eso es así como... ¡Chum! Como... Bien rápido. Pero creo que... Creo que no es algo desconocido para nosotros. Creo que todos los seres humanos, inclusive en momentos de humor, porque las cosas son tan ridículas en su momento, o tan fuera de lo normal, que inclusive en medio de la tragedia uno... Al menos yo he sentido en momentitos de humor, y de paz, y de neutralidad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar a reflexionar juntos acerca de los principios están ahí aún en los momentos donde sentimos soledad, o desesperación, tristeza. Inclusive a lo mejor hay algo, ¿no? Hay algo físico, por ejemplo un accidente, o un, no sé, un terremoto, o algo. Puede ser algo así, grande. Y aún en esos momentos hay algo en nosotros que nos permite trascender el evento. Y hasta Anita tiene un ejemplo muy interesante de eso, ¿verdad, Anita? Entonces, no sé si te gusta compartirlo. En esa conversación que tuvimos en febrero, yo había regresado de Los Ángeles. Y yo estaba en un entrenamiento, y en esta oportunidad, pasé toda una semana allá, yo me fui con mi carro. Es un viaje como de seis horas, pero a mí me gusta, a mí me gusta estar en el carro, manejar, es un tiempo de que yo oigo la música, o sea, me gusta. Y la carretera, hay muchas partes que es bonita, y decidí hacerlo así. Pasé toda la semana allá, fue fantástico, un entrenamiento con Michael. y al regresar, yo decidí quedarme una noche más, y me venía el sábado en la mañana. Yo tomé el boulevard de Venice, en Los Ángeles, que es un boulevard muy lindo, y yo iba manejando, ya para tomar la autopista, voy manejando, y voy viendo el sitio, y yo, qué sitio tan bonito, qué sitio tan lindo. Y yo sé que estaba completamente calmada, y en ese momento, yo, yo tengo un insight, una revelación, que digo, hay un sitio más calmado, más tranquilo, de mayor silencio, para ti. Y yo me quedé así, y fue, fue algo que yo sabía que eso existía, pero no sabía, fue, fue simplemente eso. Yo sigo por el, por el boulevard, tenían que, que si seguía un poco derecho, podía agarrar la autopista, así digo, no, voy a cruzar aquí a la izquierda, y digo, no, sigue derecho, más sin embargo, crucé a la izquierda, y me paro, porque podía agarrar, agarrar por, desde esa, desde esa calle, podía agarrar la autopista, y, hay un semáforo, yo no veo el semáforo, el semáforo está escondido, está realmente escondido, en un árbol, y yo cruzo a la izquierda, y en ese momento, viene un carro, y, en un accidente, no fue, tanto, porque yo iba, qué sé yo, cinco, diez kilómetros por hora, no, fue, y, y la persona que venía, también iba muy, iba lento, no, pero claro, yo me acuerdo que ella, era, era una mujer manejando, ellos iban para la marcha, de las mujeres, que estaba aquí, se estaba dando, en todo el país, con, el día después, que fue inaugurado, el presidente Trump, como, como presidente, Donald Trump, entonces, había una marcha gigantesca, de las mujeres, ellos iban para allá, había una mujer con ella, que tenía un niñito, y, y ella lo que me dijo fue, yo tengo un niño, en el carro, y yo, claro, yo, yo me asusté, paré el carro, y ella se estaciona, y yo, yo no entiendo, qué pasó, y, y la señora, que tenía, al niño, este, se puso nerviosa, yo también estaba muy nerviosa, más sin embargo, la, hubo personas, que estaban, en el, iban, manejando, o sea, iban, también, iban por la misma vía, y entonces, ellos decían cosas, ¿no? este, eso no fue tu culpa, eso fue ella, y yo lo veía, y yo veía, que era como, como en ese momento, como el ruido personal, ¿no? de las personas, diciendo cosas, y yo estaba ahí, y yo lo que hice fue acercarme, a la chofer, yo dejé, yo paré mi carro ahí, me acerqué a ella, ella me preguntó, que cómo estaba, yo le dije, yo estoy bien, cómo estás tú, cómo está el niño, el niño está bien, todo está bien, y nosotros lo que hicimos, fue abrazarnos, y, claro, mi carro, el, 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 nos ocupamos, o sea, yo le di la información del seguro, toda, y yo, en ese momento, digo, y qué, qué voy a hacer, porque yo estoy aquí sola en Los Ángeles, yo tengo que irme a Arizona, el carro, o sea, empieza la tragedia, ¿no? En ese momento empieza la tragedia, que, que es todo lo que yo empiezo a pensar, cómo voy a resolver esto, entonces, bueno, yo llamo, yo tengo dos seguros, y llamo a uno de los seguros, y me dice, bueno, nosotros no, no cubrimos en, en California, entonces, tú tienes que, que llevar el carro, eh, a algún sitio, y, y bueno, nosotros después te podemos devolver el dinero de la grúa, etcétera. Y yo sentía como, 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 yo, yo podía observar toda la tragedia, y llamo al segundo seguro, y me dicen, bueno, lo que podemos es enviarle una grúa, y digo, yo lo que necesito es que me trae, me envíen a alguien, que me chequee el carro, para ver si se puede arreglar, e irme. Dice, no. Entonces, yo me acuerdo que, bueno, terminé yo con toda la, la otra señora se fue en su carro, ya pudo irse, yo me quedé, y me arrimo ya el carro, con el, 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 guardafango, arrastrado, y me quedo ahí, después que hablo con el segundo, eh, la persona del seguro, llamo a, a mi pareja, y me dice, eh, yo, yo me sentía nerviosa, y me dice, acuérdate, acuérdate de los principios, tú eres los principios, es este momento, en el presente, aquí, y yo sentí así como, sí, y entonces, en ese momento hubo una calma total, en el presente, en este momento, y yo me había quedado en la aplicación del mapa, que era donde le estaba indicando a la persona que iba a enviar la grúa, donde yo estaba, y veo, veo el celular, sale el mapa, y me dice que al lado hay una, unos latoneros, ¿no? un taller, pero yo lo veo, y lo que hay es una reja, entonces bajo, en el presente, yo estaba presente en el presente, bajo, y detrás de esa reja, que se veía como, hay todo un, una, un taller, de la tonería, entonces yo entro, y, todavía había gente, que, habían unos señores que estaban arreglando una, unos postes de luz, y ellos seguían gritando, ¿no? ellos estaban viviendo lo que ellos estaban viviendo, en esas realidades separadas, yo entro, y hablo con el señor, en inglés, y le digo, buenos días, para ver si me, usted sabe que yo fui la que choqué, este, me podría ayudar, y él se me queda viendo, y le digo, ¿usted habla español? me dice sí, y le digo, bueno, si me podría ayudar, me dice sí, él baja, sale, me dice sí, sube el carro, tráigalo para acá, y en ese momento, él se puso, sacó unos tornillos, lo arregló, y le dije, ¿usted cree que en el motor haya pasado algo? Levante el capó, lo chequeamos todo, ¿no? Está todo bien, váyase para su casa, no, entonces yo le pregunté, ¿y usted está aquí? Y entonces él me hace un tour, por todo el taller, hablándome de que está creciendo, y su negocio está creciendo, y va, y va, está buscando un sitio más grande, y yo, yo lo veía y me dice, bueno, váyase para su casa, váyase para su casa, y yo, sí, yo me quiero, yo me quiero ir. Yo me acuerdo que yo me monté en el carro, yo sentí una paz, y era así como, yo me sentí completamente guiada por, por esa energía, energía universal, por mente, yo estaba cubierta, le pregunté dónde había un Starbucks, porque me quería tomar un té, él me dijo, usted cruza, llegué al Starbucks, y era como que la, una de las encargadas, me estaba esperando, y me dice, ¿quiere ir al baño? Y yo, sí, por favor, y aquí, muchos de ellos tienen la llave, pero no puede ser que haya vivido, una situación, que en otro momento, hubiera sido completamente dramática, y que lo hubiese asumido como una tragedia, puede ser que ahorita estuviese llorando, quién sabe qué, y todo estaba tan, no había bien, ni mal, no había sucedido, más nada, y de ahí me monté, y manejé para mi casa, y llegué a mi casa, y eso fue tan, esa neutralidad, de que realmente no hay bien, ni mal, y que, y que en ese momento, de ahí para, para lo que ha continuado, desde ese momento, ha habido algo más, silencioso, en mi vida, en mí, en mi cabecita, y que no significaba, que tienes que vivir, porque no hubo tragedia, no, no fue, una tragedia, sino, esa energía, en acción, y, y yo se lo conté a Gabriela, porque era algo que, tú sabes que he vivido esto, una conversación, bueno, no sé, a ver si quieres decir, sí, no, es que, sabes que me fascina, porque, tarde o temprano, todos, vamos a estar, en una situación, compleja, tarde o temprano, puede ser como, por ejemplo, un accidente, ¿no?, automovilístico, y, lo que es interesante, es que, ha habido como un, hay un potencial, como para, distraerte, con la historia, de lo que está pasando, con la telenovela, de lo que está pasando, ¿no?, de que, bueno, esto es, en el ejemplo de Ana, estoy, no estoy cerca de casa, hay un niño, ¿cómo es posible que no tengan esto bien señalado?, ¿qué voy a hacer aquí?, ¿no?, el seguro no cubre, el seguro no lo cubre, etcétera, eso nos pasa, y yo no quiero, no quiero marcar eso como algo mal, o que no debemos de hacer, o que está incorrecto, es algo que nos pasa, que de vez en cuando, ni siquiera tiene que haber una tragedia, por eso en un día normal, común y corriente, hay el potencial de, distraernos con la historia, porque los principios funcionan tan bien, que realmente nuestra experiencia de vida, es en vivo, ¿no?, pero creo que la, la finalidad de estar juntos el día de hoy, es empezar a reflexionar, o descubrir, cómo realmente, aún en momentos difíciles, la energía de vida, esta sabiduría, la mente, lo que nosotros decimos, la mente, por medio del pensamiento, se hace visible, y por medio de la conciencia, sentimos esa paz, esa paz, en medio de un remolino, ¿no?, de un remolino de vida. Sí. Y luego a lo mejor otra vez, nos distraemos con la historia, con la telenovela, con los detalles, con, con lo que nosotros creemos que es malo, ¿no?, y luego con lo que nosotros, nos gustaría que estuviera pasando, que no está pasando. Eso creo que es, perdón, eso creo que es el juego, del ser humano, la distracción con la historia, pero en algún momento, y especialmente con tu ejemplo, Anita, que tú ves, vives una situación así, y la ves con tranquilidad, con tranquilidad, con tranquilidad, con tranquilidad, y claro que hay cosas que hacer, pero hay un potencial a cada momento, que aún en medio de algo muy doloroso, puede surgir esa, esa neutralidad, esa paz, y esa paz, en el ejemplo que tú diste, no es una paz que te quedas así, sentadita, que no haces nada, sino que es una paz que te ayuda, a tomar acciones que son necesarias, como llamar al seguro, buscar el taller, ir a estar por el TEC, ¿quieres decir algo, Ana? Sí, porque hay algo en el presente, en el momento presente, en este momento, que no tiene nada que ver con el bien y el mal, conceptos que tenemos, y a veces, creo que lo tomamos a la ligera, y es poderosísimo, este mismo instante. A raíz de todo eso, yo, en esta semana, tuve una de las sesiones de coaching, con una clienta, y estábamos conversando acerca de ese, el ruido personal, ¿no? Que es algo que, que las personas, una vez que empiezan a aprender sobre los principios, es algo que, ¡oh! se dan cuenta, de ese ruido, y decía, tú sabes que, que el ruido personal, para mí, ha pasado a ser como una banderita, Ana, Ana, regresa al presente, y me siento tan agradecida, porque es que el sistema, todo está diseñado para, en pro de ti. Entonces, en esto que estamos hablando, es completamente neutro, porque es simplemente que está ahí para ti, y se da, en este mismo instante. Y cuando yo, conversando sobre eso, yo digo, ¡guau! algo que, que en, en otro momento, ha sido también una tragedia, ¿no? De, ¿cómo salgo de este ruido? O, ¿cómo, cómo, cómo hago esto? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo paro? ¿Cómo lo detengo? Hacer, ¿no? Es una banderita, es parte del sistema, regresa aquí, regresa aquí. Eso a mí me fascina, el último punto que acabas de hacer, es uno de mis, de mis insights favoritos que tuve, porque me ayudó muchísimo a tener más paz. Cuando nosotros estamos en medio de una tragedia, y empezamos a sentir esas emociones intensas, pero sabemos, que son los principios en acción, sabemos, que es el pensamiento en acción. Una de las cosas que puede empezar a pasar, es que empezamos a, no sé si es a castigarnos, o a hacer algo, así como, bueno, ya es tu pensamiento, déjalo ir. Bueno, ya, ya, ya no te enfoques en eso, porque sabes que nada más es tu pensamiento, ¿no? Entonces, aparte, después de todo lo que estamos viviendo, empezamos con, no hagas, no hagas esto, 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 porque sabemos, que la razón, por la que estamos, sintiéndonos estresados, o tristes, o, lo que sea, viene de nosotros, por medio del pensamiento, pero me fascina, como lo acabas de explicar, Ana, porque, el sistema de cómo funciona la vida, los principios en acción, es la mente, el pensamiento, y la conciencia, la conciencia, es, esa parte, ese principio, que nos da, en carne y hueso, la experiencia, de lo que hemos creado mentalmente, y por eso sentimos lo que sentimos, y cuando empezamos a ver, que aún eso, aún los sentimientos intensos, de estrés, de dolor, de todo, aún eso, está, como dice Ana, en pro de nosotros, tratándonos de dar una señal, así como, no se te olvide, que esto es, lo que se está creando, en este momento, y no la realidad, que no se te olvide, que esta es una ilusión, en el momento, que parece verdad, porque funcionan así, los principios, entonces, cuando empezamos a ver, ese punto, el punto que, aún cuando lo sentimos mal, no es algo, malo, sino, una, una ayudita, del sistema, aún cuando lo ve, cuando lo empezamos a ver así, lo que sucede, es que, sentimos una, una gentileza, del sistema, en vez de, estarnos peleando, por lo que estamos sintiendo, en ese momento, y ese es un gran cambio, de algo, de, de, de páginas, ¿no? Como, ¿quieres decir algo, Ana? No, 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 solo que, no. Entonces, en algún momento, el ser humano, va a vivir, vivir una tragedia, en algún momento, y en algún momento, vamos a estar con alguien, que está pasando por algo, que a lo mejor es muy doloroso, y en algún momento, vamos a tener la oportunidad, de acompañar, o hacerle coaching, o, simplemente, de ser humano, a otro ser humano, estar con alguien, que se está ahogando, ¿no? Que se está, que está totalmente concentrado, en la historia, de lo que está pasando, y en esos momentos, nos ayuda, el saber, que independientemente, de lo que esté pasando, independientemente, de lo que esté sintiendo, la persona, esa persona, no ha, en la esencia, esa persona, no ha cambiado, para nada, y que en cualquier momento, esa persona, puede tener, un insight, como lo tuvo Ana, ¿no? de estar presente, quédate aquí, ¿qué está pasando? Quiero hacer, quiero dar un ejemplo, y luego, a lo mejor abrimos un poquito, no sé si se puede, claro, y este ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo personal, de mi vida, y es, es algo intenso, mi marido, estaba en el, en una sala de emergencia, porque tuvo un, problema médico, y un problema cardíaco, y van a hacer una, ese tratamiento, donde, ponen electricidad, y pum, ¿no? O sea, los vuelven a, el electroshock, el electroshock, eso, gracias, el electroshock, y bueno, para las personas, que han estado, en hospitales, mucho, y que han estado, en salas de urgencias, en una sala de urgencias, todo es muy urgente, todo los, todo el movimiento, es muy urgente, los doctores, como que, como están viviendo, ese tipo de situaciones, constantemente, ¿no? Hay una, me a veces siento, que está la cosa tensa, y el matrimonio, la relación que yo tengo, con mi esposo, es, es genial, ¿no? Entonces, hubo un momento, donde, yo estaba en la sala, donde le iban a hacer, ese tratamiento, y decidí salirme, y antes de salirme, le di un beso, ¿no? Y sentí un acercamiento, tremendo con él, una, para, me imagino que muchos de ustedes, han sentido esa, esa unión con alguien, ¿no? No tiene que ser una pareja, pero puede ser un hijo, o un padre, o algo así, como sientes esa, esa unión. Y yo en este momento, y en ese momento, estaba muy feliz, muy, muy feliz. Salgo, de la sala, y, en cuanto salgo de la sala, yo siento, que me caigo, o sea, obviamente no me caí, pero, que me caigo emocionalmente, y me viene algo a la mente. ¿Qué tal si se muere? ¿Qué le va a pasar a tu felicidad? Y en ese momento, caigo, otra vez, a un abismo, mentalmente, todo esto pasa en segundos, ¿no? donde empiezo a ver el hospital, y no veo, no reconozco nada. Y me entra, una preocupación y una tristeza, tremenda, y una ansiedad, porque, sin querer, no me había dado cuenta, que yo le había atribuido, mi felicidad, a él. Eso yo no me di cuenta, yo no sé ni siquiera, cuánto pasó. Están las enfermeras, los doctores. Y entonces, estaba caminando, salía de la sala, iba hacia un lado, no reconocía nada, no reconocía la silla, no reconocía nada. Voy al otro lado, no reconocía nada. Y para los que han vivido, momentos así, hay un momento, donde se siente uno, así como que frío, oscuro, o algo así, no sé cómo describirlo. Y en medio de todo eso, de mi alma, surge, un insight, que dice, naciste completita, y tú sabías, cómo reírte y bailar, antes de conocerlo. Pero de esos, de esos insects, que te salen así, del ombligo, así de bien adentro, bien profundo de ti. Y lo que surge es, una paz, y otra vez estoy aquí. La razón por la que les digo, les cuento este ejemplo, es porque, aún cuando una persona, está en medio de algo así, oscuro mentalmente, que se siente esa, eso frío, eso, aún en medio de eso, el principio de mente, esta fuerza de mente, de la que estamos hablando, está en todo, y es tan potente, que aún ahí, puede surgir visiblemente. Entonces, esto puede salir, nosotros podemos ver, esta fuerza de vida, que nos sostiene, en cualquier momento. y eso siento que es algo, bien importante, bien importante, como lo que estaba diciendo Anita, ¿no? El, cuando, cuando eso, eso surge, te trae aquí, en el momento, ahorita, y eso puede suceder, suceder para nosotros, y también puede suceder, para las personas, con las que estamos, ya que sean familiares, que sean niños, o que sean clientes. Entonces, ese es el punto, que es así tan, sutil, ¿no? De que por supuesto, cuando estás con alguien, y está pasando por algo, difícil, como seres humanos, pienso que sentimos, ese deseo, de acompañar, o de, de abrazar, o de, de ayudar, o de apoyar. Que es lindo, y creo que siento, que es humano. Y también recordar, que en cualquier momento, esta persona, o nosotros, podemos tener, un insight, que nos regresa, a la, a la claridad, y a la paz. Y es sutil eso, Anita, ¿no? Lo de, yo he estado, por ejemplo, con muchos niños, muchas niñas, que han estado encarceladas, y que los papás están encarcelados, y que fueron abandonados, o que los sacaron de la casa, muy jovencitos, y unas, unas situaciones, muy complejas, muy, muy fuertes. Yo he trabajado con niñas que, a los 14, 15 años, han tenido más vida que yo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De todas las cosas que han pasado. Y es, es esa, humano, el distraernos, ¿no? Con la historia, con el evento. Y sin embargo, lo que yo me he dado cuenta, es que, a una persona muy joven, y a una persona que es joven, que está en medio de algo muy complejo, aún ellos, tienen esa capacidad, de oír su espíritu, de, de oír, la mente en acción, en cualquier momento. Y si nosotros sabemos eso, nos permite, dejar de estar dando consejos, y estar más presente con ellos, reconociendo, que ellos, tienen, la fuente de respuestas, que van a necesitar. Para mí ha sido muy interesante, el aprender y el descubrir esto, porque es fácil, cuando estamos con alguien, y especialmente, si pasó algo similar, por lo que nosotros pasamos, o está pasando por algo, que nosotros ya hemos pasado, es tan fácil, empezar a, dar consejos, o querer, hacerla sentir a la persona mejor, con palabras, porque sentimos un poco de, tristeza nosotros, o de incomodidad, inclusive. ¿No? Entonces, esa certeza, de que, estos principios, están vivos, en todo momento, y que, la respuesta, o lo que, lo que, cada uno de nosotros, escuchamos, de esta fuente, es bien apropiada, para nosotros. lo neutro, hace que, que, se pierda el concepto de, de, del bien y el mal, donde se diluye, la potencia, lo poderoso. Sabes que, en el ejemplo, del hospital, y todo esto, hablando de este punto, esta neutralidad, cuando, cuando, cuando hoy, tuve ese insight, y realmente, sabes que, cuando lo digo con palabras, no suena tan, tan potente, tan poderoso, como yo lo sentí, en ese momento, ¿no? Pero, cuando yo sentí esto, y te trae Puma, al momento, también lo que surge, es que, nos permite, estar más presente, en la acción, de lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque, o sea, se tenía que tomar decisiones, en tu caso, se tiene que dar, hay un, hay un proceso, aquí en Estados Unidos, de cómo manejar todo esto, en el caso de, por ejemplo, de una situación médica, o de una situación, no sé, de vida o muerte, hay cosas que se tienen que hacer. Y lo que, lo que yo he observado, en mi vida, con las, y con otras personas, es que, se empiezan a tomar, esas acciones, y se empieza, es casi, casi como que estás más, en una posición, de tomar, mejores acciones, y con, con más inteligencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ¿abrimos? Claro que sí. Sí, sí, hay, hay alguno que, con quitar el, el, el silenciador, como lo llamo yo, este, si quieren decir algo, compartir algo, hacer alguna pregunta, está abierta la conversación. Sí, o inclusive también, reflexionar algo de, de que haya, que les haya resonado a ustedes, ¿no? De esta conversación. Adriana. Hola, Gabriela, ¿cómo estás, Anita? Hola, Linda. Bueno, a mí me acaba de, de surgir algo, en medio de, de esta reflexión, muchas gracias, Gabriela y Anita, por, por traernos este tema, tan interesante, y a mí me pasó algo, algo muy, pues para mí era extraño, en ese momento, y yo nunca lo entendía, en ese momento, pero ahora lo entiendo, porque cuando, cuando se murió mi mamá, yo en ese momento, no tenía muy buenas relaciones, con mi hermana, y, y cuando yo llegué, a la sala de relación, a las seis y media de la mañana, a mí lo único, que se me ocurrió, fue darle un abrazo, a mi hermana, o sea, la, el día anterior, lo pasamos todo el día, en la sala de relación, y pues, yo estaba muy triste, lloré mucho, estaba en un estado, de ánimo muy bajo, pero al otro día, cuando me levanté, yo sentí que, claro, yo no me imaginé, que yo iba a ir, donde mi hermana, a darle un abrazo, yo nunca me imaginé eso, sin embargo, cuando me bajé del carro, lo primero que vi, fue a mi hermana, afuera de la sala de relación, y lo único, que se me ocurrió, antes de ir, donde mi mamá, que estaba allá, adentro, fue abrazarla, y le dije que la quería mucho, fue lo único, que se me ocurrió, y las dos nos abrazamos, lloramos, y salieron mis hermanas, y ellas se quedaron, con la boca abierta, y nos dijeron, eso era lo que mi mamá, necesitaba de ustedes, verlas, abrazándose, porque hacía muchos años, ella y yo, no nos abrazábamos, ni nos hablábamos, entonces mira, que en medio de eso, si hay algo, dentro de nosotros, que podemos hacer algo, en un momento, de tristeza, o de confusión, algo por nosotros mismos, y por los demás, y tener esos momentos, de insights, y eso fue, pues mi sabiduría, que en realidad, empecé yo como, yo me asombré, yo dije, yo por qué, porque en este momento, lo estoy haciendo, y no, y no me permitió hacerlo, en otro momento, eso fue grandioso. Sí, sabes que, eso es lo interesante, lo interesante, es que cuando, bueno, lo interesante, es que, la capacidad, y la posibilidad, es inmensa, ¿sabes? Puedes llevar así, como que 10 años, no estoy diciendo que tú, Adriana, pero otra persona, puede llevar 10 años, así como que, esa persona no me cae, no me cae, no me cae, no me cae, y de repente, de nosotros, de lo más profundo de nosotros, surge algo, y cuando lo vemos, como que disipa, ¿no? todo lo que sentíamos, y nos da la oportunidad, de sentir algo nuevo, y eso pasa, dentro de nosotros, y puede pasar, en un instante, y puede pasar, en un instante, como tú lo has escrito, en medio de una, tragedia, y no había ninguna razón obvia, por decirlo, ajá, claro, no había ninguna razón obvia, y, y no sé, pero a partir de ese momento, se abrió para mí, el amor hacia ella, a eso fue, algo que, que yo lo comencé a sentir, porque yo sentía un rechazo, siempre lo sentí, y a partir de ese momento, comencé a llamarla, comencé a saludarla, siempre que nos veíamos, comencé a charlar con ella, comencé a, a experimentar el amor, incondicionada, que la verdad, hacía rato, no lo sentía con ella, y, y ella me decía, cuando, cuando yo la llamaba, ve, me estás llamando, nunca me habías llamado, yo sí, tú tampoco, pero qué rico escucharte, y, y me salía de mi corazón, y de mi sentir, y le decía yo, te quiero mucho, cosas que, hacía muchos años, eso no, eso no salía de mí, eso fue maravilloso, gracias, gracias por compartir Adriana, muy lindo, ¿alguien más que quiera compartir, que quiera, también a lo mejor, hacer una pregunta, ¿no? bueno, bueno, yo creo que este tema, ya lo he sacado, en más ocasión, Abriela ya me conoce, pero sí es el tema de los hijos, cuando, cuando se pone por medio, vamos a decir, esa inseguridad, que nos entra, cuando vemos, que nos están dando las cosas, como creemos, que se tienen que dar, cuando ya estás, en este entendimiento, ya te das cuenta, de que, es una realidad separada, de que, tu hijo, tiene la misma sabiduría, que tú, y necesitas experimentar, todo lo que no es, para saber lo que es, pero aún así, está en ti, es eso, que no, que casi no puedes evitar, ¿no? que, porque hay situaciones, que a ti se te escapan, de las manos, y entonces, el pensamiento, te lleva a cosas, que puede que sucedan, y tu imaginación, se va mucho más allá, de lo que está sucediendo, que no sabes lo que es, porque tu hijo, no lo sabe, o sea, la conciencia, te ayuda a interpretar, a través de los sentidos, pero en este caso, es que ni lo estás viendo, porque está fuera, tu imaginación, te lleva a qué puede estar haciendo, cuando sé, que hace esto, quizás esté haciendo esto, o esto, y esa imaginación, te hace vivir en una, en un estado, pues de alerta, de inseguridad, intensos, ¿no? Momentos intensos, de, que te de, yo cada vez menos, es verdad, que cada vez menos, me dejo llevar por eso, pero, no sé si el tema de los hijos, puede ser más intenso, o no que otros, no lo sé, quizás es como, me toca vivirlo a mí, porque es el más, el más cercano, ahora mismo, no lo sé si, os puede parecer, que, que sí, que lo sea, o, no lo sé, pero, ¿cómo gestionamos eso, no? ¿Cómo podemos ver, no sé, esa neutralidad, en las drogas, en el alcohol, en las respuestas inadecuadas, o sea, sé, la mala hostia de un hijo hacia una madre, lo voy a decir en español, duramente, y cómo eso, te puede ir creando, pues, esos estados, ¿no? Que, que a mí me toca vivir, no digo a diario, pero casi, y que, te hacen un poco tambalear, ese, ese presente, que no lo llegas a ver, que no lo, aunque sí que hay insights por ahí, ¿vale? Pero bueno, que abordemos un poco ese tema, que no es que sea una tragedia, pero sí que piensas en que puede llegar a ser una tragedia, porque se te va, ¿no? El que vayan en un coche, que no sabes con quién van, etcétera, ¿no? Todo ese, ese paquetito, que tiene un hijo de 17, 18, 15, que ya empieza, ¿no? A todos estos temas. Bueno, empezamos, bueno, yo quiero decir que yo tengo hijos, tú lo sabes, Dego, que bueno, yo no solo lo he vivido en carne propia, es interesante, cuando tú estabas empezando a hablar, que yo estuve compartiendo un tiempo con una amiga, que su hija, ah, no estaba comiendo, no comía, no comía, no comía, ah, y se estaba empezando a cortar, ¿no? Ah, terminaba en, en sala de urgencia, porque no comía, y, muy mal, físicamente, muy, muy mal. y yo, en mi amiga, veía, una desesperación, y un dolor, y que, en fin, traigo este, este ejemplo, porque, en este ejemplo, en, en particular, creo que se trataba de vida o muerte, en algún momento, se trataba muy mal, ¿no? Obviamente, creo que alguien, María, creo que, necesitas, que se le estaba dando tratamiento, a ella, a la niña, ¿no? O sea, que tenía como 16, 17 años. yo, yo, yo pasé tiempo con, con mi amiga, y empezamos en una, en una exploración, que siento que en algún momento, nos puede dar miedo, y en, y en algún momento, yo le pregunté, ¿cuál es tu mayor miedo? Esto se lo pregunté, porque yo lo, lo sentía, ¿no? O sea, lo sentí de, de mi ombligo, por decirlo. Y dice, que se muera, que se muera mi hija, es la única hija que tiene. Esa es una posibilidad. Entonces, siento que, por ejemplo, también como, como lo de mi esposo, ¿no? De, que se muera. O como de una madre, le puede suceder eso, ¿no? Que se muera mi madre. Entonces, creo que, ¿sabes qué? Creo que cuando, ponemos ese, ese elefante blanco, como decimos aquí, aquí vamos a ponerlo en la mesa, vamos a hablarlo. Es lo peor que puede pasar, actualmente, tú que le tienes miedo, ¿no? hubo un, hubo un, hubo un, en ese caso en particular, hubo un, un momento de reflexión, realmente, y trajimos a la mesa, lo que estaba causando tanta, tanto temor, porque a veces lo que está causando tanto temor, como tú ya lo dijiste, y tú ya lo sabes, luego, no es lo que está pasando, ¿no? Aquí, sino lo que puede pasar, lo que podría pasar, qué tal se pasa esto, qué tal se pasa el otro, qué tal si esto, qué tal si el otro, y sabes que tengo un ejemplo muy chistoso, yo estaba trabajando con una compañía, y el director de la compañía, dio un ejemplo de la niña, la niña tenía dos años y medio, y le estaban enseñando a ir al baño, y entonces, este señor le dijo, ve al baño, y la niña lo quería, entonces puso la vacinica en medio de la sala, dijo, no te vas a parar de ahí hasta que vayas al baño, cinco horas después de la niña estar ahí, con una pataleta, y dice él que en algún momento, ella empezó a vomitar, y hacerse vivir y todo al mismo tiempo, la dejó parar, y a mí eso se me hizo así como que muy intenso, ¿no? para enseñarle a una niña a ir al baño, y yo le pregunté, ¿y por qué, por qué tú crees que es tan importante, que la niña estuviera ahí? Y me dice, porque ella tiene que aprender a respetarme, y a huirme, y si ahorita los dos años y medio, ella no lo hace, no va a seguir las reglas de la sociedad, y luego cuando vaya a la escuela, va a hacer lo que quiera, y luego va a empezar a usar drogas, y luego se va a volver una adicta, y si yo no le tengo aquí, esto, aquí así, va a terminar en la cárcel, y esa va a ser mi culpa, ¿no? ¡Wow! ¡Claro! Si nosotros pensamos eso, si esa es la lógica, por supuesto que, vamos a hacer que la niña se quede ahí hasta que aprenda al baño, ¿no? Entonces creo que en comparación, eso es lo que se puede hacer, ¿no? La comparación es, estar presente realmente, con lo que está pasando en este momento, en este momento ahorita, y darnos cuenta que frecuentemente vamos de ahí a lo que puede pasar. Y fíjate, regresando a lo de cuando estábamos en el hospital con mi marido, ¿no? Dije, me vino a la mente, ¿qué está pasando ahorita, 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 ahorita? Entonces yo volteé a ver a mi marido, mi marido está en la cama, no tenía dolor, estaba bien, estábamos en un hospital, y bueno, ahorita, ahorita, ahorita no está pasando nada. Estamos en un hospital, es cierto, pero ahorita, estamos bien. Entonces, eso es lo que, la otra, el otro, la otra cosa de los principios, la otra cosa que, es como, lo que usamos nosotros para transportarnos, ya sea a un futuro, a un pasado, o a un presente. Yo creo, Bego, que, cuando pasamos tiempos con personas que son jóvenes, que están pasando por sus momentos, y estamos presentes con ellos, en este momento, aquí, ahorita, no mañana, ni tres, por ejemplo, ¿no? Yo tuve un novio, y él tenía un niño, y el niño un día llegó, todo, con marihuana, y bueno, ¿no? Y le dije, mira, métete a tu cuarto, porque ahorita yo no puedo hablar contigo, métete a tu cuarto. Y estaba, yo he trabajado para el departamento de alcohol y drogas, ¿ok? Estaba aparte, así como que, yo me tranquilicé, porque estaba muy enojada, y dije, bueno, pero, ¿por qué estoy tan enojada? Y sabes que surgió, es la, yo no estoy diciendo que esto te esté pasando a ti, pero cuando hay momentos así, donde tenemos curiosidad, inclusive con nuestros hijos, nos surge a veces la respuesta, y lo que sucedió para mí, es que, yo tenía miedo, por él, y también tenía un poco de, ¿cómo es posible que yo trabaje para el departamento de alcohol y drogas, si este niño está haciendo drogas? O sea, ¿cómo es posible eso? Me dio vergüenza, ¿sabes? Entré al cuarto y empecé a tomar una, a tener una conversación con él honesta, y él me preguntó, mira, tú tomas, que es cierto, yo tomo, ¿no? Dice, ¿y la mota y el alcohol? Realmente el alcohol es más dañino, bueno, eso no lo sé, ok. Dice, ¿cuál es la diferencia? Y empezamos a tener esas conversaciones, ¿no? Mira, la diferencia es que tú tienes 16 años, estás viviendo en esta casa, y yo tengo ciertas reglas. Esa es la diferencia, que yo soy una adulta, y que tú no lo eres. Y él seguía con sus preguntas, y le digo, en algún momento, en algún momento me hizo una pregunta que no me acuerdo cuál es, que yo no tenía la respuesta para esa pregunta. Y en ese momento se lo dije, le digo, ¿sabes qué? Yo no tengo la respuesta para ti en este momento. No lo sé, realmente, no lo sé. Pero lo que sé, es que me preocupas. Y que en esta casa, no se pueden hacer esas cosas. Me gustaría tener más claridad contigo, pero no lo sé, pero también sé, que a mí no me gusta que estés haciendo esto. El punto de este ejemplo, es que toda esa conversación, se hizo con mucha apertura, ¿sabes? Con mucha neutralidad. Y también tenía la claridad para establecer ciertas reglas, que no sé si están bien o mal. No sé si fueron las mejores reglas. No sé. Pero fue lo mejor que yo pude hacer en ese momento. Entonces, sea cual sea la situación, yo sé esto. yo sé que hay una manera de empezar a tener este diálogo, especialmente con hijos, ¿no? Con una honestidad, una neutralidad y una claridad acerca de lo que, por ejemplo, yo tengo mis límites, ¿no? Yo tengo ciertas creencias acerca de la marihuana, yo las tengo. No es que sea la verdad, a lo mejor no lo es. Pero siento que esa, cuando, cuando, cuando hay neutralidad con nosotros, ellos lo sienten. Y a lo mejor no funciona ahorita, y a lo mejor hay muchas conversaciones que tenemos que tener. ¿No? Y a lo mejor a veces tenemos conversaciones cuando estamos gritando y enojadas y todo, y luego regresamos. Pero, eso también es, para mí, en mi opinión, valioso, ¿no? Esas conversaciones cuando, cuando, por ejemplo, mi madre regresaba, y, y, y yo sentía que se era como que, ok, bueno, a ver, volvamos a empezar. Y yo pienso que todas, si podemos, si reflexionamos en, en, con nuestras madres, ¿no? O tú que eres mamá, esto no nada más es, bueno, tú vas de aquí a allá, es así como que, ¡pum!, ¿no? Regresas y vuelves, es algo, ¿no? Es algo fluido el ser padre, es algo fluido el estar en una relación, aunque no seas padre. Pero eso es lo bello también, de los principios en acción, ¿no? Y a lo mejor ellos van a ver algo, y luego ya no lo van a ver. Y nosotros, a veces, los podemos ayudar, y a veces, como que, lo que, lo que podemos hacer a veces, lo mejor que podemos hacer a veces, es, simplemente, alejarnos un poquito, para, para esperar a que nos restabilicemos, nosotros. pero, yo pienso que esto es un baile. Sí, gracias, Gabriela. Y gracias, Ana, que no te había dicho nada. A ti. Es verdad, es un baile, hay que estar bailando, bailando todo el día, y hay que estar bailando así. Y, a veces, el baile va a ser rock and roll, y otros momentos, va a ser vals, pero, con los niños, suele ser rock and roll, casi, muy a menudo, ¿no? Bueno, heavy metal, yo más diría. Pero me gusta el heavy metal, quiero decir que, también me gusta, con lo cual, puedo estar identificado con él. Entonces, bueno, dentro de que sea un heavy metal, también hay momentos de baladas, ¿vale? Claro. Y esos hay que vivirlos, y sentirlos, y aprovecharlos, como decía yo, y no, a mi hijo le han dado una beca, una beca, se la dieron ayer, ¿no? Para hacer un Erasmus, y fue una felicidad, y lo contento que estaba él, y cómo lo recibía, y el sentirse él, orgulloso de que se lo habían, dado como único, prácticamente de todo su cole, ¿no? A cuatro niños nada más. Entonces, también voy a disfrutar de esa balada, y de otras baladas que se suelen dar a diario, la verdad que se suelen dar de las dos, lo que pasa que nos quedamos con el rock and roll porque es más ruidoso. Tenemos eso, que hace más ruido, pero hay que bailar, hay que bailar al sol. Hay que bailar, tienes que bailar. Bueno, pero sabes que, eso es lo interesante, y no tan solo con niños, pero con todo, y con tragedias, ¿no? Me gustó mucho como lo dijiste. Si nos ponemos a dar cuenta, aún en tragedias, está el rock and roll, y el heavy metal, y las baladas, y una sinfonía, o sea, aún en una tragedia, existe todo eso. Pero lo que pasa es que estamos, así como, como el heavy metal es tan, tan fuerte, fuerte, y así tan, a veces tan, tan tanto, que los otros momentos quedan desapercibidos. Porque todavía queda resonándose, así como de, pam, 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 todo esto. Pero me fascina como lo dijiste, porque creo que esto es algo de la vida, no tan solo de ser padre, no tan solo de los momentos de tragedia, sino la vida. La vida tiene un, una variedad de, de, de tonos. Y a veces nosotros como que recordamos más esos momentos, así tan, tan altos, ¿no? Pero cuando empezamos a poner atención, nos damos cuenta también de, de, de las melodías más, más suaves, aún en una tragedia. A ti tiene una pregunta. Gabriel Ayano, muchas gracias. Anticipada, estaré más conmigo y con la respuesta. Esta mañana está hablando con una amiga y este tema me cae perfecto para todo lo que sentí esta mañana hablando con ella. Es una amiga muy querida, que se tiene en su foco, sus hijas, pero ella está sintiendo hoy que su vida es como una tragedia permanente. Entonces, eh, pues digamos, mis palabras de aliento eran orientadas a que, a que viera las posibilidades que tienen y alguna, algunos sentimientos de los que hicimos, pero que igual en una conversación es por más que edad medio, como la cosa. Aunque yo siento que ella se queda un poco más tranquila, pues sé que ya a las dos horas voy a estar otra vez sintiendo que estuviese una tragedia. Y quiero oír sus comentarios sobre eso. ¿Sabes qué? Bueno, creo que varias cosas me surgieron, Patti. Creo que es bien común el que nosotros queramos alentar a las personas. Así se dice, ¿verdad? Alentar a las personas. Y a veces esas palabras vienen realmente de una sabiduría. Como que algo te surge, ¿sabes qué? Le voy a decir esto. Y a veces cuando las personas nos empiezan a decir algo, empieza eso que es bien automático de cómo las ayudamos y las empezamos a decir, no, pero mira, no te dejes por tus hijos y que quién sabe qué y mira que tu esposo te quiere y el perrito y todo eso, ¿no? ¿Y qué pienso? Que eso no viene de un lugar tan profundo. Eso viene más bien de una incomodidad de nosotros porque no sabemos porque no sabemos qué hacer y queremos ayudar. ¿No? Entonces, yo no sé si tú puedes discernir, diferenciar. Si tú cuando quieres alentar a tu amiga viene realmente de algo profundo que tú oyes de tu ser o viene más así como que no, pero mira, no te preocupes porque vas a estar bien. ¿De dónde viene? ¿Tú sabes? Bueno, pues yo creo que hay que estar dos. O sea, está como mezclado, yo creo, ¿no? Que, digamos, obviamente yo desde afuera puedo ver como la película de ella y sí, de ella afuera puedo ver como todas las escuelas que sí tienen. Pero está en evidencia, en fin, tragedia, digamos, de vida. Entonces, digamos, en ese sentido, digamos, desde ahí creo que sí, que sí hay profundidad en lo que quiero que ella pueda ver. O sea, que usted dé la opción de ver otras oportunidades. Claro, déjame a pararte y Pati, déjame parar, te voy a parar ahí, te voy a parar ahí. Vamos a usar esto porque a lo mejor hay otras veces donde te viene tu ser, ¿no? Vamos a, o sea, lo que estás diciendo es que a lo mejor tú a veces la quieres alentar con cosas que te vienen profundamente de tu ombliguito, ¿no? Así como que tú lo sientes y hay otras veces como que te viene la idea, pero si ella viera que estos son su pensamiento en acción no se sentiría tan mal, ¿verdad? Sí, pero creo que es más la primera, es más que puedes mirar otras cosas, puedes ver en otra dirección. Sí, ok. Obviamente también se mezcla el consejo y el deseo de que no esté triste y todo eso, es que se mezcla como las dos cosas. Sí, Entonces, yo siento que en cuanto nosotros empezamos, pero es que si tú, tú puedes ver otra dirección y si ves otra dirección tú te sentirías mejor y si no estuvieras pensando así, bla, bla, bla. Cuando nosotros empezamos a sentir esa agujita, esa, esa intención así como que sí, pero, sí, pero, cuando nosotros empezamos a sentir eso, yo, al menos de que no lo sientas así más en el ombligo, yo sé que no viene de un lugar profundo. ¿No? Y es que no te estoy diciendo que no lo hago, a veces sí le digo a la gente, no, pero mira, o sea, esto es nada más así como para observar, ¿ok, Pati? Nada más para observar. Entonces, yo he tenido momentos donde yo he estado enseñando esto desde hace 20 años, aprendiendo y enseñando, ¿no? Y yo he tenido a mí, yo he tenido momentos donde yo quiero hablar, nada más quiero hablar. Y estoy hablando con una amiga y muchos de mis amigos enseñan esto y empiezan, sí, pero tú sabes que es tu pensamiento y quién sé qué. Y yo no te puedo decir lo que, lo tanto que a mí me choca eso. Porque yo quiero que me escuchen. en ese momento, ¿no? Entonces, en primer lugar, si tú estás, si tú ya tienes una agenda, tienes, ya tienes una, una, ¿sabes lo que yo te quiero decir eso? Con una agenda. Ok. Si ya te empiezas a compartir y tú ya empiezas con, sí, pero si tuvieras esto, sí, pero si tuvieras esto, así con un poquito de urgencia. Para mí, cuando yo digo esto, yo me callo y digo, a ver, escucha más. Especialmente si no funciona, que es lo que tú estás diciendo, que le dices y yo, ajá, ¿qué? Entonces, escucha más. Tú, escucha más. porque es común eso de que sentimos ese deseo de ayudar y ese deseo de ayudar se interpone realmente para que escuchemos. ¿No? La otra cosa es también que si tú notas que ella sube y baja en una conversación, por ejemplo, a lo mejor tú le dices algo y o a lo mejor aunque tú no le digas nada, ella se siente más tranquila, ¿no? Y luego empieza, sí, pero es que mi marido y los perritos y mis hijos y todo eso. Y tú notas eso en una conversación, enséñaselo. Dile, mira, ¿te diste cuenta de lo que hiciste? Que estabas perfectamente tranquila y ahorita otra vez empezaste. ¿Te diste cuenta de eso? Y dice, no, no me di cuenta. Lo puedes empezar a compartir si ella quiere. Alert from calendar. ICG prepos... Entonces creo, también la otra cosa, yo no te estoy diciendo que hagas esto siempre, nada más así como para todos nosotros, ¿no? Creo que a veces hay momentos donde empezamos nosotros así como que ti, 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 sin pedir permiso. no sabemos si la persona realmente quiere aprender algo. A lo mejor la persona nada más quiere estar con nosotros o necesita un momento así como de, ¿no? De, ¿cómo se dice? Cuando quieres hablar nada más, ¿no? Pero yo trato mucho de pedir permiso. Mira, quiero compartirte algo, pero, ¿te quieres que yo te comparta algo o estás nada más interesada en hablar? ¿Qué quieres? Pero pon atención un poquito, y esto nos pasa, ¿eh? De, cuando empezamos a compartir algo, ¿lo empezamos a compartir porque realmente está surgiendo algo? ¿La persona realmente está lista para escuchar? ¿O estamos un poquito sintiendo anticipación de compartir lo que sabemos sin que la persona esté lista para escuchar? Anita, ¿tú querías decir algo? Es que, comenzamos hablando sobre la presencia. Yo me acuerdo en esa introducción que hablé de eso que, que yo siento que muchas veces he vivido contigo, que es tu presencia y que simplemente tú tienes tus dos, yo siento que tú tienes tus dos, dos oídos puestos y eso es la mayoría de las veces todo lo que necesito porque el cambio realmente surge en la persona, el cambio nos, nosotros quisiéramos cambiar al mundo y a todas las personas y a nosotros mismos, pero el cambio realmente se da de persona a persona cuando ellos van dentro de ellos mismos, tocan un sitio de conciencia pura, se revela algo y regresan al mundo y es completamente diferente. Esas son palabras de Sini Banks, más o menos, ¿no? Pero eso es, y es así. ¿Y qué regalo más grande para darle a otro ser humano que la presencia? Mi presencia en este momento. Claro, porque su mentecita está así, chiqui, 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 ¿no? Y cuando nosotros andamos así en el chiqui, chiqui, eso se siente, así como que chum, 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 y cuando podemos estar totalmente presentes con alguien sin ningún tipo de intención de ayudar o nada, nada más yo voy a estar contigo, yo aquí estoy, déjame acompañarte, eso viene con cierto sentimiento y el sentimiento es de apertura y de calma y eso la gente lo siente, ¿no? Entonces, a lo mejor a ella le hace falta nada más estar así contigo acompañándola y cuando tú sientas que ella está a lo mejor un poquito más tranquila, a lo mejor va a surgir algo que tú quieras compartir con ella y a lo mejor le va a surgir a ella. No sé, no sé qué hacer, no sé qué hacer, pero tú tienes, o sea, no sé qué hacer no necesariamente es fácil resuelven eso porque no tengo cómo resolver que no necesitan y no necesitan saludar a saber el centro de su colegio. Muchas gracias, Gabriela y Ana. Bueno, Anita. Sí, ya, bueno, muchas gracias a todos por la participación y por su asistencia aquí, gracias Gaby, una vez más. De todos, todas. Bueno, este, los, activo el, desactivo el silenciador, que te voy a despedirse, gracias Gaby, gracias a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao.